¿Alguna vez has escuchado a alguien decir está todo el pescado vendido y te has quedado pensando vaya, no sabía que tenían una pescadería? Bueno, probablemente no estaban hablando de pescado sino que simplemente estaban usando esta expresión para referirse a una situación que ya ha terminado y ya no hay nada que hacer para cambiarla porque se han tomado ya todas las decisiones. Un ejemplo sería en este partido está todo el pescado vendido quedan solo 5 minutos para que acabe y es imposible que metan dos goles ya hemos perdido y aquí os dejo porque está cayendo la del pulpo ¿Cómo? Caer la del pulpo significa llover fuertemente aunque si decimos caer tela del pulpo significa que vas a recibir una blanca grande o una paliza esto último se relaciona con el hecho de que para cocinar el pulpo hay que darle algunos golpes fuertes para que la carne no esté muy dura por ejemplo cuando vengan tus padres y vean cómo has dejado la casa después de la fiesta te va a caer la del pulpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!